Es momento que el gobierno comience a restituir los derechos del pueblo en corto plazo, iniciando con la liberación de los presos políticos y creando condiciones de una salida política electoral sin ninguna mayor dilación, dijo el ex diplomático Mauricio Díaz. Entrar al tema de las reformas electorales, ponerle fecha de manera oficial a esas elecciones e ir creando unas condiciones así para que los nicaragüenses recuperen la confianza en un sistema que también fue colapsado, fue desvirtuado. El Consejo fue utilizado como una pieza instrumental del poder del Ejecutivo a tal grado que aquí se requiere una reingeniería, una transformación más bien total del poder electoral particularmente y eventualmente pues será la tarea de un nuevo gobierno recuperar la separación de los poderes del Estado, la independencia del poder judicial, despartidarizar las instituciones, acabar con todo el veneno que se ha venido inoculando a un concepto de lucha de clases dañino en un país que requiere el consenso de toda su ciudadanía porque no habrá manera de sacar a Nicaragua el hoyo en que va a quedar, sino es a través de una concertación enorme nacional en donde participe el Estado, la empresa privada, los sectores independientes antes de las elecciones. No vamos a llegar hasta el 2021 arrastrando el cadáver de una patria que se está muriendo por el mal manejo de la política, de la economía y de las relaciones internacionales porque han convertido a Nicaragua en un país paria, que no respeta ni siquiera sus propios compromisos jurídicos internacionales. Díaz se recalcó que la crisis económica se está profundizando. El hecho de que Nicaragua sea una especie de ave rara en el concierto de las naciones del planeta dado que no ha enfrentado la pandemia siguiendo los parámetros establecidos por la OMS, por la OPS, sino que actuando totalmente en sentido contrario, convocando al contagio masivo y de manera irresponsable, alegremente, sosteniendo que este es un problema de los países ricos, que este es un país pobre, que no hay que cerrar la economía, parcialmente coincido en algunos de esos planteamientos. Noticias 12, Darlen Tellez.